Gracias Amado, gracias Carolina, Francis, al equipo de producción y gracias a usted que nos está viendo. Miren, con relación al año escolar, mucha gente dirá que uno se alegra cuando fracase, como tal fracasó. No es así, lo que pasa es que uno lo advirtió desde el principio y si uno, que no tiene estudios especializadísimos como lo tiene Roberto Fulcar, lo pudo advertir en función de la experiencia en la educación a distancia, yo lo decía aquí desde el principio, tenemos experiencia en educación a distancia, nos formamos, hicimos una carrera. ¿Tú crees que Fulcar no sabía eso, que eso iba a pasar? Entonces si lo sabía, si lo sabía y esrumbó al país a una inversión de 67 mil millones de pesos para luego fracasar, entonces debería tener algún tipo de consecuencia. Si lo sabía. Pero es que a veces en la política hay cosas que te obligan a hacerse que uno no quiere hacer. Ah bueno, entonces estaríamos lloviendo sobre mojado. Miren, la República Dominicana no va a salir del atraso que tiene a nivel de educación y de las lagunas, y esta es una opinión. ¿Saben por qué? Porque aquí no sabemos focalizar la inteligencia del dominicano. De los que estamos aquí, cada quien tiene una inteligencia diferente. Ejemplo, de esos tres camarógrafos que están ahí, muchachos, ustedes que lo están viendo, la gente no los ve, pero hay tres camarógrafos ahí en tres cámaras diferentes. Cada uno de ellos tiene una inteligencia. Hay uno de ellos que es ingeniero en software, ¿verdad? En sistema. De él, y esto es una posición muy particular, difícilmente usted va a conseguir otra cosa diferente que no sea que se siga especializando en su área, porque eso es lo que le gusta. Entonces, ¿qué debería hacer un gobierno inteligente? Determinar cuál es el perfil de cada ciudadano y motivarlo a que haga lo que quiere hacer. Sería bueno en lo que hace. Sería bueno en lo que hace. Por ejemplo, hay gente que no le gusta estudiar, que no le gusta leer. Usted no lo va a obligar a leer ni lo va a obligar a estudiar, pero son muy buenos sebanistas. ¿Verdad? O herreros. O herreros, brillantes, o buenos mecánicos, o buenos electricistas, o bueno lo que sea, técnicos, en lo que sea. Entonces, ¿qué debe hacer el gobierno? Es motivar precisamente a esa gente a que haga lo que le gusta hacer. Tendría el gobierno, el Estado, excelentes profesionales haciendo lo que le gusta. Pero, ¿qué pasa? Una gente va aquí a una universidad a estudiar magisterio, porque es lo que posiblemente más fácil pueda conseguir a futuro. Cuando pudiéramos tener científicos. Y de ahí que yo planteo que en la República Dominicana tenemos que adoptar el constructivismo como metodología. Como metodología deberíamos utilizar aquí el constructivismo, que es motivar a cada quien a que aprenda lo que quiere. Por ejemplo, yo le voy a mostrar un poquitico de la experiencia. Amado, Francis y yo, que somos abogados, ellos con mucho más experiencia que yo, normalmente vivimos compartiendo experiencias de libros. Amado me manda libros, yo le mando, yo te mando un poco de libros, ¿verdad? Porque la experiencia naturalmente... Por suerte, él lo reconoce, ¿verdad? Claro, claro, te mando un poco de libros porque la experiencia tuya no es la mía. Bien. Tienes mucho más experiencia, muchos más años que yo y por tanto, yo te voy a sacar más provecho a ti en materia de literatura que la que tú me puedas sacar a mí. Bien. Igual que Francis. Ok. Pero eso indica que Amado, pese a haber terminado sus estudios de formación en una academia, ha seguido formándose, ha seguido investigando. Eso es constructivismo, él está construyendo su propio conocimiento y es lo que se debe hacer. Por ejemplo, aquel que estudia y que está enfocado en lo que quiere y está estudiando lo que quiere ser, sigue formándose. Por eso ustedes ven que cuando a uno le dan una materia en una universidad y te recomiendan dos o tres libros, esa persona que quiera aprender sobre eso, anda con los libros. Por ejemplo, aquí yo tengo un libro que me lo dieron en una materia que hace tiempo que pasó en la maestría, porque yo ando con mi libro. ¿Sabes por qué? Porque yo estoy focalizado en aprender sobre esa materia y sobre todo lo que me dan. Hay algunas que yo las rechazo. Por ejemplo, hay materias que te dan dentro de una maestría o dentro de una carrera que tú las rechazas porque tú entiendes que no forman parte de lo que tú buscas. Qué sé yo, medio ambiente, que te dan en la universidad. Por ejemplo, en Guapa te dan una materia de medio ambiente, eso tú lo pasas por encima. El ser humano y su contexto, matemáticas, que a mí yo las rechazo. Pero lo que tiene que ver con la investigación criminal, yo todo lo absorbo. Y le yo preguntando al profesor, ¿cuál es la bibliografía que usted recomienda? Y sacando libros, sacando libros y almacenándolo, pero tú lo vas leyendo luego de que termina la materia. Eso lo hace una persona que está buscando construir su propio conocimiento. Eso no se logra directamente en el aula. Por tanto, el tipo de educación que se implementa en la República Dominicana, a la larga va a terminar no funcionando como ha funcionado en otros lugares. ¿Por qué? Porque hay que identificar a la gente qué es lo que quiere estudiar la gente y motivarlo a que haga eso. Por ejemplo, Santiago Matías Jalofuque, que yo no sé cómo es que saca tantos cuartos ni de dónde los saca, al igual que Toxic Crow, ¿verdad? Pero si el Estado debería investigar a esa gente y decir, ¿cómo que ustedes consiguieron tanto dinero? ¿Es legal? Sí. Pues entonces vamos a motivar a la gente que haga eso también y el que le guste hacer eso, que lo haga. Pero que no se queden ellos solamente con el conocimiento. Así sucesivamente, en cada área hay gente que consigue muchísimo dinero siendo técnico, pero tienes que motivarlo como Estado a que construya su propio conocimiento. ¿Cómo lo hace? Cuando quiere hacerlo. ¿Y cuándo quiere hacerlo? Cuando hace precisamente lo que le gusta. Por ahí hay que enfocar la educación de la República Dominicana. Por eso yo digo, hay gente que no le gusta leer, pero que pueden ver un documental. O que pueden ver un trabajo, por ejemplo, audiovisual, como un documental, por algo que le gusta. Pero no le gusta leer. Entonces tú no lo puedes obligar. Hay gente que no le gusta ser maestro, pero que estudian porque es la carrera que supuestamente es más fácil entrar. Por eso hay mucha gente que no estudia medicina, porque ven una carrera larga, pero posiblemente quieran ser doctor. Entonces, ¿qué pasa? El Estado tiene que abrir las condiciones para que esos estudiantes o esos dominicanos enfoquen, enfoquen lo que quieren hacer para que sean mejores profesionales. Por ahí usted va a encontrar que, por ejemplo, y voy a citar aquí un caso. De la UAS salen muchísimos profesionales como licenciados en sociales, ¿verdad? En ciencias sociales. Pero pocos se destacan, como se destaca, por ejemplo, el joven Robert Abreu del Aguacate en San Francisco y el joven Manuel Infante. Son dos jóvenes brillantes. Pero ¿ustedes creen que todo eso es por lo que la universidad les enseñó? No, ellos viven dedicándole tiempo a la construcción de su propio conocimiento fuera de la universidad. Fuera de la universidad. ¿Saben por qué? Porque le gusta. Entonces, gente así, el Estado tiene que decirle, ven, ¿qué es lo que tú quieres? ¿Tú quieres seguir profundizándote aquí? Pues ven, yo te voy a pagar esto. Y es lo que el Estado debería hacer para tener mejores dominicanos y más preparados. Gente que esté motivado, motivado a aprender lo que quieres ser. Y esa es una sugerencia que yo le doy al sistema si a futuro queremos tener algún tipo de desarrollo. No hay cosa que aprenda más que un agente motivado. Yo estoy seguro que si a Eric, que está aquí, que es ingeniero en sistema, le ponemos, qué sé yo, un aparato electrónico y le ponemos un libro, se va a ir por el aparato electrónico porque quiere apunchar, quiere ir a poner mano, quiere ir a aprobar. El libro le va a resultar para él un poquito pesado. Si le ponemos un libro de qué sé yo, de historia, no le va a gustar posiblemente porque la va a rechazar psicológicamente, la va a rechazar. Entonces, tenemos que enfocar en los perfiles de la gente. ¿Qué es lo que esta persona quiere ser? Esto, vamos a motivarlo, vamos a abrirle el camino para que estudie eso que él quiere. Y vamos a tener gente buena, gente con talento, gente motivada y mejor preparado. Por otro lado, ¿qué tiempo me queda Israel? Dos minutos, ya no va a haber tiempo. Miren, ponganle atención a lo que está sucediendo en América Latina hace tiempo que yo lo vengo advirtiendo. La justicia a favor del poder político. Eso es muy peligroso. Cuando yo lo dije, no se entendió. Hoy lo repito, tampoco se va a entender. Ustedes lo van a ver después. Lo que está sucediendo en Nicaragua, en Nicaragua, no es nuevo. Está sucediendo en América Latina completo. Ha sucedido en Venezuela. Ha sucedido en Bolivia. Sucedió en Brasil. Sucedió en Perú, en Argentina, en México. No sé si en Uruguay, no tengo datos de que en Uruguay haya sucedido. Y está sucediendo en la República Dominicana. Está sucediendo en la República Dominicana. Esto, naturalmente, no lo vamos a entender ahora. Mucha gente no lo va a entender porque la gente lo ve, ve lo primero que le llega en las redes sociales, ve los titulares. El hecho de usted ver que un Guido Gómez Mazara recibe información directa de instituciones públicas y la hace pública antes de la persona saberlo, o sea, del acusado saberlo, eso le indica a usted que hay un problema. Por ejemplo, hay una acusación, hay una acusación que se le hizo a Víctor Gómez Casanova. Oigan esto. A Víctor Gómez Casanova se le hizo una acusación de haber sustraído dos vehículos, siete en principio, y dos él se lo había robado. Oigan eso. Y aquí se dio eso como un hecho cierto. Incluso vi a Altagracia Salazar, que honestamente me da asco. Honestamente, no, como comunicadora me da asco porque tú jugar con la moral de la gente, eso es peligroso. Y una gente que quiera siempre, ¿verdad? Hacer leña del árbol caído es peligroso. Es una gente con mucha maldad, con mucho odio en su corazón. Y lo dieron por cierto. Dijeron, oye esto amado, que Víctor Gómez Casanova había consumido en muchísimos restaurantes de la República Dominicana, con su tarjeta de crédito, y que se había bebido y se había comido muchísimos millones de pesos. Y dice él, coño, pero si me preguntan yo le explico. Esa es la tarjeta corporativa de la institución. Cada vez que yo, por ejemplo, tenía que salir a un desayuno, a un almuerzo, con invitados internacionales y especiales, en un puerto de esos, tenía que llevarlos a un hotel, tenía que pagar en un restaurante, y yo pagaba con la tarjeta. La ventaja de eso es que eso queda registrado. Y es verdad. Dice él, miren aquí el descargo de los vehículos. Yo descargué esos vehículos, problema del que recibió que no lo mandaron a buscar, porque yo le dije quién lo tenía. Porque ciertamente cuando tú sales de un cargo, tú no sales con el personal. El personal se queda y luego el incumbente nuevo es el que va cambiando. Entonces dice, si se vio un coronel que tenía ese vehículo, problema del que entró que no lo salió a buscar, pero yo le dije quién lo tenía y ese informe me lo recibieron. Entonces, es peligroso. Incluso Guido Gómez Mazara tenía la información, primero que él. ¿Qué significa eso? Que están utilizando a Guido Gómez Mazara como una punta de lanza para crear escándalos que luego en los tribunales terminan no dándose por... Después de la medida de coerción ya a la gente no le importa. Miren el caso de Brest, nadie le está dando seguimiento del caso de Brest, cuando en principio fue un caso escandaloso que provocó la atención del 90% del pueblo dominicano. Atención a eso. Cuidado con la justicia al servicio del poder político. Bien, gracias a ayer ya en la antigua por su comentario. Tenemos una llamada telefónica. Adelante, buenos días. Buenos días. Bien, buenos días. ¿Quién nos habla? ¿Eh? ¿Quién nos habla? Carlos Fernández. Carlos. Abris. Adelante. De aquí, de San Francisco Macarill. Sí, adelante. Yo no quiero hacer una pregunta, usted me disculpe. Adelante. Yo lo que quiero saber es... Lo cuento que dio el presidente de la República Dominicana a los trabajadores. ¿Es emprestado o es dado? ¿Qué cosa? ¿Si es emprestado o es emprestado? Lo cuento que dio el presidente a los trabajadores. ¿A los trabajadores? ¿Qué es eso? No, no, estoy en cuenta. Ah, ok. Ah, lo de paseo. ¿Es emprestado o es dado? No, yo entiendo que eso es regalado. ¿Qué es lo que está...? Ah, pues entonces, por mí me quieren descortar 45.000. El presidente dijo que se lo dieron y que... Cuando yo trabajo. No, no, no. Entonces, me quito... Cuando me... Dieron quincenas, el 15 de diciembre, me recortaron 15.000 de un ramazo. ¿De un ramazo? Sí. Y también, cada vez que yo cobro quincenas, me están quitando 3.000. Pero, ¿por qué? ¿Qué concepto le dicen? Nada. Nada, ni un pozo ni nada. Ay, que no quiere dar un pozo, y que el presidente le dijo que lo que sea para ellos, yo me quiero impotar a ellos. Es que ya trabajó de baile. Lo que pasa es que... ¿Uno es garantía o con qué? Es que el Estado subvencionó. Mi don, anote este número. Se asume que si lo subvencionó, tú no tienes que pagar. Eh, mi don...